Hombres armados secuestraron a tarde de este miércoles al ganadero Andrés Herrera, suegro del director de la Unidad de Víctimas del Cesar, Víctor Hugo Mosquera, en hechos ocurridos en una finca en el municipio de Pailita, sur del Cesar. Al parecer los secuestradores vestían prendas de uso privativo de la fuerza pública y se habrían hecho pasar por integrantes del GAULA para llegar a la propiedad y llevarse a la víctima con rumbo desconocido. El secuestro ocurrió a menos de 24 horas de haberse realizado un consejo de seguridad en el municipio de San Martín, con presencia del gobernador encargado, Wilson Solano, y los altos mandos del ejército y la policía del departamento, donde los alcaldes del sur del Cesar dieron cuenta de la presencia de grupos armados ilegales y de actividades ilícitas como microtráfico, amenazas, robos y panfletos. Ha sido una iniciativa de nuestro gobernador, donde estamos iniciando un plan piloto en el norte del departamento, que le estamos trabajando de manera conjunta con nuestro ejército y la idea es comprometernos todos y todas las instituciones de tal manera de que le cerremos cualquier espacio a toda la delincuencia y al tráfico del ganado de manera ilícita, al sacrificio de ganado. Todo esto es un trabajo conjunto con todas las instituciones y nuestro objetivo no es otro más, sino la convivencia y la seguridad. Anunció que ante estos flagelos se pondrá en marcha una unidad de delitos agropecuarios como estrategia piloto en el norte del Cesar para replicarla en el sur para frenar las acciones delincuenciales que vienen cometiéndose en las zonas rurales.